...musical. Información musical es una información compleja. Y hay personas que no tienen estabilidad, entonces no entienden la música. Pero es un porcentaje muy pequeño de la población, se calcula que aproximadamente un 5%. Pero hay un 15% que les cuesta muchísimo lo de afinar cantando. Y hay otro 15% que les cuesta entrar cuando toca. Los que tengáis grupos musicales ya lo sabéis. Hay gente que es negada para el ritmo y no entra nunca y supe que mirarle ahora. En cambio luego a la hora de hacer la melodía la haces perfecta. Y al revés. Hay gente que está muy bien el ritmo, pero a la hora de hacer al revés, ¿no? De adaptar la melodía, pues desafina como yo qué sé qué. ¿Vale? Bueno, pues eso. De hecho sabemos ya parte de las bases genéticas. Pero no me voy a enrollar mucho más porque luego tenemos una cosa muy divertida que es un espectáculo genial de magia. Solamente quiero acabar contándoos un pequeño apunte de la emoción que produce la música. La música es capaz de emocionarnos, es capaz de acercarnos a los recuerdos más íntimos. Y de hecho si nosotros cuando oímos una pieza, hacemos una cosa muy interesante que es fijarnos en los acordes, pues veremos que hay acordes tristes y acordes alegres. Entonces, ¿nos queréis hacer un acorde alegre y un acorde triste? Vamos a escuchar. No digáis en qué orden. Hacedlo en el orden que queráis. ¿Esto qué suena? ¿Triste o alegre? ¿O suena alegre? Y ahora hacer otro. Ahora el otro. ¿Y ahora? ¿Qué suena más alegre? ¿Esto es lo anterior? Os voy a poner dos fragmentos muy cortitos para que me digáis cuál os resulta más energizante. ¿Cómo el primero? Siguiente. Están en el mismo tono, ¿no? Pero el primero es diferente. Entonces, el color emocional que le da la pieza también es diferente. Pero vamos a hacer otro tema, ahora nosotros, en el que se muestra un poco la energía y la... Fijaos, la música se emplea también para reivindicar, para expresar, para contar cosas. Esta canción, que es de Cranberries, habla un poco del problema en Islandia. La canción, que es la del norte, y de toda la opresión que sufre. Si os fijáis en cómo es la cadencia de la canción, es que es una canción de guerra. Música 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 Música